El lateral Gerardo Vallejo se postula como el reemplazo de Camilo Zúñiga en la titular de la Selección Colombia, que enfrentará este viernes a Venezuela. Zúñiga estará ausente por el nacimiento de su hijo. Más hechos deportivos en el siguiente panorama. El equipo del Valle quedó eliminado de la Copa Semiprofesional de Baloncesto al perder por 26 puntos, 76 a 50 contra el Quinteto de Búcaros en la capital santandereana. La serie se definió 3 a 1 a favor de los bumangueses. Con tres medallas de oro cada uno, el gran maestro internacional Cristian Camilo Ríos y Sergio Barrientos se destacaron por el Valle en el Campeonato Nacional de Ajedrez realizado en Medellín. Su contribución también sirvió para ganar la medalla de oro por equipos para el Valle. En femenino, las ajedrecistas de la región ganaron dos platas y dos bronces. Gracias por ver el video.